Era un partido de fútbol, terminaron a los golpes y a los tiros. Con un montón de gente adentro de la cancha y con el riesgo de lo que significaba una persona disparando en medio de un encuentro deportivo. El lugar es el Club Villaveria de Burges, miren al hombre de remera blanca. Con un gorrito. Un arma en la mano derecha, caminando entre las personas que estaban allí. Familias, chicos. El escenario no es. De una guerra, es de un partido de fútbol, es una canchita de barrio. Ahí corre el hombre, saca el arma y empieza a tirar. Esto fue en el Club Villa Melia de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Era un partido de fútbol que se disputaba por dinero. Esto pasa. Hay campeonatos donde hay dinero en juego muchas veces. Bueno, increíble, ¿no? Porque este hombre empieza a repartir balazos en medio de una multitud, ¿no? Donde cualquiera podría haber salido lastimado. Estamos trabajando en vivo allí con Eva Serrat. ¿Dónde fue, Eva? Buen martes. ¿Qué tal? Buen martes, Adri. Tabano al 4600. Aquí queda el Club de Villa Melia. Todos los fines de semana la comisión directiva organiza partidos de fútbol. Cobran una entrada y asisten decenas de familias. Un evento deportivo que terminó de la peor manera. Era una pelea que comenzó aquí en la cancha donde estamos observando. Algo sucedió que enardeció el clima que se estaba viviendo. Uno de los asistentes extrajo un arma y me dicen los vecinos que escucharon al menos 10 disparos. Algunos coinciden en que hubo un herido. No sabemos bien de dónde es. Nos dicen que vive cerca. Lo cierto es que en segundos el club quedó absolutamente vacío. En la cancha que observamos de fondo, hay una cancha que es más chiquita. En ese mismo momento, sábado a las 9 de la noche, estaban jugando menores de edad. Niños que también tuvieron que ser evacuados por esta persona violenta que decidió dirimir lo que estaba sucediendo a los tiros. Rápidamente salieron todos corriendo del lugar porque no solamente había gente en el interior de las instalaciones, sino también vecinos que estaban jugando en la vereda con sus niños que se metieron rápidamente adentro de sus casas. ¿Qué se sabe del tirador, Eva? Mira, Adri, todavía no se sabe nada acá. Yo preguntando a los vecinos me dicen sí. Lo único que sabemos es que terminaron a los tiros. Todos los fines de semana sí hay partidos de fútbol, hay peleas, terminan de esa forma, pero nunca había pasado algo similar. Nunca había terminado este evento deportivo a los tiros. Por el momento no sabemos, entendemos que hay mucha gente que viene de afuera. O sea, son eventos en donde vienen socios, pero también mucha gente que es del barrio y por el momento novedades de este tirador no hay. Sí, Eva, buen día. La policía no tiene denuncia de esto. Nadie lo denunció y lo están investigando y buscando al tirador de oficio. Seguimos, Eva, en un ratito trabajando en vivo aquí en la canchita de Budge. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!